hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día tarde o noche dependiendo en el momento en el que ustedes estén viendo este vídeo el día de hoy les quiero compartir algo que a mí me ha resultado bastante útil y es que fíjense que me gusta mucho escribir con emoji sobre todo cuando les estoy aquí contestando los comentarios a todos ustedes lo cual agradezco en el alma porque son comentarios que me motivan a continuar creando contenido para todos ustedes y compartiendo las soluciones que a mí en un momento dado me ahorran tiempo ese es el objetivo de este canal y vamos a pasar rápidamente a lo que les comentaba a mí me gusta contestar los comentarios de manera personal aunque voy poco a poco ya que así recibo muchos por ejemplo aquí vamos a hacer una muestra ponerle algunas palabras de agradecimiento vamos a ponerle aquí gracias por ver mi vídeo y compartir tu experiencia hasta ahí nada más como ejemplo luego me gusta ponerle algún emoji entonces yo anteriormente utilizaba google chrome y fíjense en google chrome al hacer doble clic en mi mouse o un toque a dos dedos me aparece el menú contextual en chrome y me dice emojis y símbolos y aquí yo puedo escoger pues algún emoji y si quiero otro tengo que volver a dar otro doble clic bueno y cuidando aquí que no vaya a borrar el otro en fin que no es muy práctico vean ustedes ahí ya tengo pues dos emojis y ya le pudiera yo responder a esta persona no lo vamos a hacer nada más estamos ejemplificando pero estoy pensando seriamente ya no usar chrome y es que consume demasiada memoria y mantiene los ventiladores de mi mac siempre encendidos ralentiza mi equipo y es algo que no me gusta entonces estoy pensando de verdad darle una oportunidad seria a safari que es el navegador de mac y el cual está muy optimizado para el hardware de nuestras macs lamentablemente en safari me encuentro lo siguiente yo por ejemplo aquí en este comentario quisiera usar emojis para decorarlo un poco y oprimo mi touchpad con dos dedos para el menú contextual y me encuentro que no tengo nada relacionado si pudiera ponerle alguna carita algún símbolo en ascii pero yo lo que quiero es utilizar emojis entonces súper sencillo mac nos lo simplifica mucho yo por eso en verdad insisto es un gran sistema operativo este de la manzana ya que en verdad está enfocado en incrementar nuestra productividad brindándonos una experiencia de uso fabulosa aquí viene el tip de este vídeo vamos a presionar tres teclas al mismo tiempo control command y la barra espaciadora y fíjense que sale vieron salió un menú contextual con emojis vieron que yo seleccione uno y se desapareció control command barra espaciadora si yo lo que quiero es que no se desaparezca quiero tenerlo flotante este menú de emojis para poderlo utilizar en más comentarios vean aquí se desaparece entonces presionamos este botón que está en la parte superior de este menú contextual una vez al presionarlo una vez vamos a tener acceso al apartado del visor de caracteres en este visor de caracteres tenemos emojis tenemos flechas aquí podemos ver caracteres adicionales de las tipografías podemos utilizar distintos tipos de paréntesis podemos usar pictogramas esto ahorita les voy a enseñar en dónde se puede utilizar podemos acceder incluso a símbolos matemáticos ya que son bastante útiles sobre todo si estamos elaborando alguna tarea o algo de la escuela que requiera expresar fórmulas me voy a regresar al apartado de los emojis y vemos que tenemos en la segunda columna una subcategoría por animales alimentos actividad viajes etcétera y si se fijan aquí yo estoy en mi comentario y puedo poner cualquier otro emoji y no me desaparece el menú contextual sin embargo yo quiero simplificar las cosas nada más quiero emojis le voy a dar otro clic a este botón si se fijan ya cambió la forma de este menú flotante ya lo puedo traer por toda la pantalla y ha perdido esa flechita que indicaba dónde iba a actuar vamos a borrar no sé este pinito navideño esta cara sonriente y feliz la bandera de nuestro país y como vieron yo pudiera aquí darle responder e irme a otro comentario puede ser este como pueden ver aquí podemos continuar utilizando estos emojis sin ningún problema y sin que se nos cierre el menú contextual por ejemplo aquí en este otro obviamente me refiero al uso de emojis como decoración de los comentarios inclusive como parte de alguna escritura por ejemplo tenemos word aquí tenemos un nuevo documento en word y por ejemplo vamos a poner hola les agradezco mucho por todo el apoyo recibido este 2023 y quiero ponerle un emoji navideño por ejemplo control command barra espaciadora si se fijan aquí me aparece esta flecha indicando la posición en donde va a aparecer mi emoji puedo ponerle nuestro árbol navideño pero si yo a lo largo del documento voy a utilizar distintos emojis me conviene dejar el menú contextual abierto entonces de nuevo lo invoco control command barra espaciadora presionó este lo vuelvo a presionar y ya lo desplazo a un área de la pantalla donde me sea cómodo aquí ya podemos buscar qué más hay de navidad y por ejemplo podemos empezar este texto con un santa como ven que les parece es un gran tipo realmente ahorra mucho tiempo y es importante saber que ya viene integrado en nuestro sistema ahora otra cosa si ustedes no lo quieren lanzar con control command y la barra espaciadora ustedes lo pueden tener aquí en la parte superior en nuestra barra de sistema y la manera de sacarlo o de tenerlo es muy sencilla se van a ir ustedes a preferencias del sistema luego nos dirigimos a la opción de teclado en la opción de teclado nos vamos a donde dice fuentes de entrada y le vamos a poner mostrar el menú teclado en la barra de menús ya vieron aquí en la parte superior el menú teclado cerramos esto regresamos a nuestro documento de word menú teclado y me aparecen dos opciones mostrar visor del teclado que es este o mostrar emoji y símbolos entonces estas son las dos opciones para mí la más cómoda resulta control command barra espaciadora pero ahí se los dejo a ustedes para que utilicen la que a ustedes más les convenga con la cual se sientan más cómodos creo yo que para este propósito de utilizar emojis es muy práctico y no tenemos que depender de un menú contextual porque por ejemplo en word si ustedes invocan el menú contextual pues tampoco tienen esa opción espero de verdad que este tip les parezca útil y también les quiero enseñar otra cosa por ejemplo en word digamos que yo lo dejo por aquí este menú y me regreso a safari entonces en safari lo tengo donde lo dejé si yo aquí lo cierro no quiere decir que en word se va a cerrar lo puedo tener abierto en cualquier parte del sistema en cualquier aplicación que esté activa o que yo esté utilizando y que permita pues introducir escritura por medio del teclado esto pues también se puede usar en notion se puede usar en aplicaciones de diseño gráfico en lo que sea pueden ustedes incorporar este menú contextual que contiene todos los emojis del sistema operativo de la manzana agradezco que hayas llegado al final de este vídeo este es el segundo vídeo que se produce utilizando el micrófono de la marca yeyan del cual hicimos un unboxing en este canal espero que el audio haya mejorado bastante si fue así y el audio ya es de tu agrado déjamelo saber por favor en la caja de comentarios ya que estaré esforzándome en traer contenido de mejor calidad para ustedes les mando un fuerte abrazo deseo que estén teniendo un cierre de año fabuloso que estén muy bien donde quiera que se encuentren y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego